Bueno, pues hoy tenemos de cena, sandía y un porriche. Bajar una semana a 80 o 90 céntimos y ya está a un euro y pico el kilo tú. Tienes en cuenta que tú no compras un kilo, compras a lo mejor 5 o 6 kilos para comer una pasta son 6 euros. Bueno, hay que dar el buen avión. Bueno, hoy tenemos sandía, he grabado la receta de cómo se corta una sandía, así que próximamente subiré la receta de cómo cortar sandía. Bueno, Andrés, bueno Alejandro. Sí, porque he comido como un marrano, he comido muchísima cantidad de comida y estoy empachado. La verdad que tú, la planchita, me he comido la planchita yo solo. He preparado a tu padre planchita más que para mí y el sábado de moreno me he comido ahí, vamos. Mira, lo tengo comido estos tantos y no me agitaba, eh. Pero lo otro sí. Buenas sanadas. Qué raro, por fin una comida decente, define comida decente. Cuántas calorías tiene ahí? Ni idea. Juancho, ¿la fruta por la noche no la pico de glucemia? Depende de qué fruta y depende de lo que te tomen. O sea, aquí tengo fruta, aquí tengo queso fresco batido con avena y proteína y seguramente no me de pico glucemia porque además la fruta contiene fibra. ¿Qué son las planchitas? Las planchitas son pan con aceite, ajo y perejil con una loncha de lomo por encima y tomate. Al menos según mi padre. Eso es según el padre de Alba. No sé lo que son planchitas por vosotras. Vas al gym, voy al gym. Una etapa de volumen. ¿Cuánto cardio me recomienda? Pues no sé, Adri. No sé tampoco qué comer durante una etapa de volumen. Hoy no tengo muchas ganas de comer con la calor que tenemos. Yo lo he notado hoy. O sea, yo sigo comiendo bastante pero he notado las ganas de comer que sí que me han bajado. ¿Vas a sandía por día? Si el presupuesto me diera sandía por día, iría. Lo que estaba hablando ahora con Alba, que el precio de la sandía ha subido bastante. Un, dos, cuatro no sale mi mensaje. Me ha salido ese mensaje. Comen grandes cantidades, eh. A ver cómo ha adaptado todo lo que hago. ¿Los productos sin gluten son más sanos? No. De hecho, muchos productos sin gluten contienen mucha porquería. ¿Qué es de Alba? ¿Qué va a cenar, Alba? Está masticando. Manzana y yogur. ¿Con cacao? Puro. Me encanta. Riquísimo. ¿Te sabe el chiste de cenicín de melón y de melón? No. Hola, Jaiza. Si no, es sedentario, debe comer lo que come. A ver, yo como... No quiere decir que una persona activa coma lo que yo como. Yo como lo que el cuerpo me pide. O sea, ahí me pedí una sandía de cena y un porrich. Y me lo estoy gozando. ¿Qué productos sin gluten son malos? Pues a ver, tendría que analizar los productos sin gluten. Pero si no era celíaco, no debería de comer productos sin gluten. Debería de comer de todo. Debería subir recetas sin gluten, hermano, para los celíacos. A ver, no todo el mundo es celíaco. Entonces, no... Yo no soy celíaco. No voy a comer solo productos sin gluten. Pero si es que subo muchas recetas sin gluten. De hecho, acabo de subir una ensalada que no lleva gluten. El otro día subí un salmorejo sin gluten. Entonces, no voy a hacer todo recetas sin gluten sin yo ser celíaco. Pero subo muchas recetas sin gluten. Bien. Mi primo de un año come la sandía como tú. Porque tu primo sabe lo hablar. ¿Cuánto te cuesta la sandía? A mí me cuesta 9 euros el kilo. Sí, hombre. 9 euros el kilo. ¿Pero dónde eres para que te cueste 9 euros el kilo? Está aquí a 1 euro. Yo no puedo comer lo que el cuerpo me pide. Porque pensaría... A ver, también depende de lo que coma. Esto que me estoy comiendo de sandía, que tendrá 200 calorías, 150 como mucho. He hecho volumen, he hecho definición y no lo repito ya en mi vida. Oiceno, sandía y un pobrecito de avena. Estamos con la sandía solo. Eh... Antoline. Cuando entreno pesa, me siento muy cansado sin energía. Tenemos que tener en cuenta también que es lo que come y también la intensidad con la que entrena. ¿Tienes algún objetivo físico? Ninguno. ¿Tienes algún objetivo físico? Ninguno. Hace volumen limpio. A mis clientes que hacen volumen, le hago volumen limpio. No te quedas silbando, cenando sandía solo. No entiendo eso, Jorge. Así que es... Y Alba. Alba está duchándose. Muchas gracias, Tileal Mago. Alba acenarado y manzana Con yogur y cacao puro No, con hambre no O sea, ya os digo, es que hoy he comido mucho Y hoy el cuerpo me pide esto Una sandía y un porriche Me he hinchao de pan con lomo Y salmorejo La sandía sienta fatal Te sentará mal a ti, a mí me sienta genial Yo amo Cómo comerme un helado de chocolate Si eres en Sinerkin Fuiste mi entrenador ¿Y quién eres? Sigo, de hecho sigo en Sinerkin Gemita, ¿eres médico o no? Soy dietista y entrenador personal Médico mi hermano Gracias Sona, comiendo bien Y haciendo ejercicio en tres meses Podré bajar 15 kilos Yo llevo 10 Y llevo un y medio A ver, Oscar, no te obsesiones Con bajar peso Siga así Que estás haciendo muy bien Estás haciendo ejercicio Estás llevando una buena alimentación Estás creando buenos hábitos A largo plazo Verás resultados Pero no buscas perder kilos Pablox, gracias por seguirme La sandía engorda por la noche Yo estoy comiendo sandía Y no tengo obesidad Y llevo Comiendo fruta 30 años de mi vida O sea, tengo 30 años Y llevo los 30 años Comiendo, cenando Y diseñando fruta Y he pasado por obesidad He pasado por peso bastante bajo He pasado por todas las fases Ya digo Y la fruta no es el problema O sea, ahorita Cuando hago deporte Bajo pecho Más que otra cosa Pero a qué te refieres Con que bajas pecho ¿Qué le pasó a tu hermano Con salida y no haces chef? No sé ¿Qué le pasó? Qué rico A gran para recuperarse De calor Lo mejor O sea, toma sandía Lo mejor Solo cena de fruta Sí Y un porris de arena Que tengo por aquí La sandía es mala Para un diabético Con unos 30 de glucosa En sangre Yo tengo Diabéticos He tenido diabéticos Que han comido sandía En la cena O en la comida Y lo que es la Glucemia La glucosa No la ha subido ¿Por qué? Han tenido una buena comida antes ¿De dónde eres? De Córdoba Buena la sandía Está muy buena Este hermano No lo sabe ¿Quién? Voy por sandía Vamos a ver Que aprovechen esa sandía A ver No entiendo eso De esto hermano Sí que lo sabe Esto hermano No lo sabe No entiendo No entiendo Que estoy diciendo ¿Qué diferencia hay Entre el trabajo De un nutri Y un dietista Por saber si estudiar FP o grado Pues mira Ambos Están movilizados A hacer dieta La formación De nutricionista Mucho más completa Porque al final Son 4 años Es una carrera El grado superior Son 2 años Lo de MasterChef Pero es que no sé Mi hermano no ha ido A MasterChef No sé qué habláis ¿Cómo te haces El porridge Con agua no Lo hago con Bebida de soja Avena Semilla de chía ¿Qué más? Queso fresco batido Y un poco de proteína Ceno, sandía Y el porridge este ¿De qué parte de Córdoba? De Córdoba capital No, simplemente que Saray Ya te digo Es que no sé si No sé lo que pasó Es que ya te digo Le tendré que preguntar Que me recuerde lo que pasó Porque no sé lo que pasó Sé que algo pasó Pero no sé lo que pasó Yo también soy de Córdoba De capital también En Córdoba Hace una calor Que te muere O sea, tenemos ahora mismo El aire acondicionado puesto Y estoy sudando Que por cierto Acabo de subir Una receta de ensalada Bastante fresquita Y en Instagram En castanfit Guión bajo He subido una receta De macarrones Por si mañana queréis preparar Los macarrones Que está riquísima ¿Machos somos todos de Córdoba o qué? Pues mucho ánimo con la calor Que nos vamos a morir Este verano ¿Qué cena? Pues hay cena o sandía Y ya estoy cenándome Un porris de avena ¿Qué hay que comer de dieta? Para dieta Dieta es lo que come A lo largo del día Entonces no hay nada específico Que haya que comer Para dieta Se puede comer Absolutamente de todo En una dieta Se puede meter una hamburguesa Se puede meter una pizza Se puede meter pasta Se puede meter verdura Se puede meter de todo Y eso que estamos todavía en junio No quiero pensar en agosto o julio Viva Córdoba Viva Córdoba Pero en invierno En verano no hay quien viva Lidia Gracias por seguirme Lleva avena Bebida de soja Queso fresco batido Chía Lo avena no he dicho Y un poquito de proteína Pues felicidad Alicia Silvia ¿No te faltan próteses en tu dieta? Te lo digo porque Te he visto varias veces Y también soy dietista A ver Si eres dietista Como buen dietista Sabrás que Quizás hagas más comida Al día de las que me vaya a hacer aquí Y no solo comas esto O sea piensa que aquí hay Bebida de soja Que como sabrás Las sojas tienen proteína Hay proteína Que como sabrás La proteína es proteína Hay queso fresco batido Que como sabrás El queso fresco batido Tiene proteína He comido tostadas con mantequilla de cacahuete Y con queso Que como sabrás Tanto la mantequilla Y cacahuete Aunque no es De lo que más abunde La proteína Tiene proteína Y el queso también tiene proteína Entonces Como dices Ves poco de lo que como Vende para Granada Además la sierra Seguramente Se esté mejor Que aquí en Córdoba Pero como la haces Para que tenga esa textura Pues mira Lo meto De hecho subí la receta En Youtube la tenéis Pero bueno Lo que hago es meter La leche con la avena en la chía O la bebida de avena O de soja En el microondas Cuatro minutos Máxima potencia Lo saco Lo remuevo Lo dejo que se enfríe un poco Lo vuelvo a meter Otros cuatro minutos Y de ahí Lo meto directo al congelador Para que enfríe Una vez que enfríe Espesa Una vez que enfríe Le echo el queso fresco batido La proteína Y listo Exacto En Córdoba solo Bueno De hecho este año De frío hemos tenido Dos días Tampoco ha sido tanto Que diciembre Hace también calor ¿Qué tal tu madre? ¿Cómo se encuentra? Estupendamente Jurado Gracias por seguirme No Ya digo Silvia Pero Es que al final Me falta proteína A ver Esto tiene mucha proteína Es mi cena Es mi cena Y He cenado Esto Y sandía Hoy ceno Mandona Eso es la mandona Cuando bebes Que comes al día Siguiente Gracias Ah vale Cuando ves que comes al día siguiente Es que no bebo O sea lo único que bebo es agua Agua con gas O agua con limón Y de ahí no salgo Entonces el día siguiente Entonces el día siguiente Es que no te va a pasar No te mueves No te mueves No te mueves No te mueves Etcétera Anita Gracias por seguirme Claura Gracias por seguirme Silvia Gracias por seguirme ¿Qué verdura tiene más proteínas? Pues en sí No tiene ninguna verdura proteína La verdura lo que tienen son micronutrientes De hecho Lo que le recomiendo a mis clientes Es que la verdura ni la pesen Que coman verdura al fallo La que quieran Te va a aportar más micronutrientes Es que otra cosa Tiene más hidratos Pero proteínas en sí No tienen ninguna verdura proteína Viena Si te toca comer pizza Cómete una pizza Disfrútela Y luego si tienes buenos hábitos Comiendo bien Una pizza no te va a afectar en nada No es arroz Es avena Un tipo de carne Con pan Que bueno El estrés El dormir poco Te puede repercutir El hecho de sentirte hinchada ¿Has probado el nato? ¿Qué es el nato? Yo lo decía un chiste Yo lo decía un chiste Lo duro del país Y nos raímos Los guisantes de espinacas Tenía pensado que tenían bastante proteína Pero no son verduras O sea Las espinacas no tienen proteína Y los guisantes es una legumbre Que sí que tiene proteína Todas las legumbres Las lentejas Los guisantes Los garbanzos Tienen proteína ¿Sé hablar italiano? No lo sé La fruta no es mala por noche Mala en qué sentido Pegarme no me pega Tampoco me insulta Y sentarme Me sienta bien Te has encontrado mucha gente Que te dice Que sigue la dieta Pero en los resultados Se ve que no Al principio dicen eso Pero después cuando analizamos Si siguieron realmente la dieta Se dan cuenta De que no sigue la dieta Obviamente yo no le voy a reñir A mí lo que me frustra Por ejemplo Es una persona Que tiene un déficit calórico importante Con un sobrepeso importante Que me diga Que está haciendo la dieta 100% Pero que no ve resultados Y a partir de ahí Empiezo un poco a investigar A preguntarle ¿Te mueves? ¿Te estás haciendo ejercicio Que te dije que hiciera? Ya sea por lo menos salir a andar Y a empezar a decirte Pues que no Que además han tenido un cumpleaños Que han salido Que han quedado con los amigos Que comió ese día afuera O sea bueno Pero es que de 7 días que tienen a la semana Al final ha hecho El plan nutricional Lo ha hecho 2 días O sea por 2 días Que haya llevado Unos buenos hábitos Es normal que no vea resultados Al final tenemos que llevar Buenos hábitos De forma constante Que un día Esos buenos hábitos O los hábitos normales Nos los saltemos Pues no va a pasar nada Es que lo que voy verde Y ya me voy A que perdura Raúl ¿Trabajas con métodos de gramaje Al intercambio? Trabajo con gramaje Al intercambio Lo veo como súper antiguo O sea y además Tienes que poner Una educación Nutricional A los pacientes Para que sean capaces De llevar Un intercambio Lo llevo por gramaje Pero también Un poco por equivalencia En el sentido de No le hago el típico De 100 gramos de pollo Equivalen a 150 no sé De pavo Pero sí que le enseño A que Por ejemplo 80 gramos de pasta Equivalen a un vaso De su casa lleno Para que tampoco Tengan que estar Continuamente pesando Ni midiendo cantidades Que a lo mejor Una pechuga de pollo Entera Equivale a 250 gramos de pollo Esa es mi forma de trabajar No es por gramaje total Ni es por equivalencia Por intercambio Trabajo más por Eso Equivalencia El nato son gramos de lentejas Con salsa de soja Y no se va a nada Pues nunca lo he probado ¿De dónde esa comida? ¿Qué opinas Del multivitamínico Embatido? ¿Es necesario? Esa es la pregunta ¿Ha probado la CAI? Lo he probado Lo he probado Lo he probado una vez ¿Crees que hay un intermitente A buen método Para perder peso? Es una estrategia Pero no te hace perder peso La fruta tiene muchos azúcares Tiene fructosa La fruta Pero también tiene mucha fibra Y tiene muchos micronutrientes La fruta no es comer esa cucharada Un cuenco de azúcar de mesa Exacto Como dice Silvia Y ya te digo He tenido conversaciones Serias en plan Mira tú me estás engañando Porque es que no es normal Que no esté bajando de peso Y ya reconocen que sí Y sobre todo porque se lo explica Y dice Mira tío Yo me considero profesional Y yo haciendo las cosas bien Que creo que lo estoy haciendo Tú creo que no lo estás haciendo bien O sea que por favor Dime la verdad Porque yo me siento mal Con mi trabajo Al ver que no estoy progresando contigo Así que seme sincero Si lo tenemos que dejar Lo dejamos Pero dime la verdad Si lo estás haciendo O no lo estás haciendo Y después pues dicen Que es verdad Que ni ha empezado Entonces dice Bueno pues ya está El nato es como ese Como esa japonesa Que tiene como una especie De chicle Los guisantes por su valor nutricional No Son legumbres Los guisantes No son verduras Los guisantes por valor nutricional Tienen bastante proteína Conchi No digas que el ayuno No se pierde peso Porque yo lo hago Y es la mejor dieta Que he hecho 11 kilos llevo Pues mira Conchi Te digo Los luchadores de sumo Hacen ayuno intermitente Y fíjate como están Ellos no pierden peso Y si hacen ayuno intermitente Entonces ¿El ayuno intermitente Te hace perder peso? No ¿A ti por qué has perdido peso Con el ayuno intermitente? Porque has conseguido Un déficit calórico ¿Por qué? Porque hace ayuno intermitente Pero no el ayuno intermitente Implica hacer Un déficit calórico Ni implica perder peso Que a ti te haya funcionado No quiere decir Que al resto del mundo Le funcione conchi Al final Como digo Os quedáis siempre Y sacáis siempre La información que doy He dicho que el ayuno intermitente Es una estrategia Que puede ayudar Pero no el ayuno intermitente Te hace perder peso Una estrategia Que quiere decir Que si llegamos A unas pautas Y conseguimos un déficit Mediante el ayuno intermitente Perderemos peso Si no hacemos Un déficit Aunque hagamos ayuno intermitente No perderemos peso Guisante no es verdura Dicen que el nato Es bueno Es que ya tío No tengo ni idea Lo investigaré un poco Yanira Y eso es donde lo venden Hola Costan ¿Hiciste una carrera? Hola Costan Vale Hiciste una carrera O grado superior Y C grado superior Rubén Exacto sirve Pues muchas gracias Es así Es así Entonces sabes lo que dices Sabes lo que dices Cada persona es que a un mundo Tío El típico ¿No? De Ostra Pero yo como Como esta persona Y no pierdo peso Y esta persona sí Porque es que tú no eres esa persona Raúl Que rabia la gente Que habla como si supiera Porque lo has leído O lo has visto en algún lado Exactamente Pero bueno Ya está Para eso estamos Lo que sabemos Poquito Pero sabemos Para enseñar un poquito Y educar un poco a la gente ¿Pan con cada comida es malo? No Lo malo es abusar del pan O sea El pan no es malo No es ningún alimento Que por si solo sea malo Ya te digo Comerte una barra de pan diaria Pues quizás No sea interesante Pero malo por si solo Nada Sonia ¿Recomiendas que un perfil De redes sociales Que promueva salud Sin obsesiones Antigordofobia? Pues mira Aquí me tienes Te recomiendo mi perfil ¿Qué es un déficit? ¿Es comer menos calorías De las que quemas O quemar más calorías De las que quemas? En supermercados Se te digo Ostras Pues aquí en Córdoba Hay uno Así que Iremos a comprar nato Creo que lo vi El nato ¿Te acuerdas de esto que te dije? Pues sí Lo hemos visto Lo hemos visto Solo te vamos a comprar el nato Que son como una especie de Alubia Que tú lo sacas Y parece que tienen como una especie de Que hay elástico Alubia Tienes el... Moriles Tienes el grano Que es de arroces Tienes la siesta Que también está muy bien De hamburguesa Tienes racidesa Tienes dope Tienes... Calmachicha Que no he oído Que me lo han recomendado ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Tienes el paquena También La hamburguesa Casa mía Casa mía De pizza Y así más Ahora mismo no se me ocurren Casa Julio también ¿Cómo era? Ese que está en La Ribera Casa Julio Ese que hay de mi hermano Dice que está bien Boral de Julio Eso, Boral de Julio También Dicen que está bastante bien ¿Conocéis alguno La tienda de ropa De Michonet? Ni idea, Sonia ¿Conocéis a Cisco? Mira, conozco A la mujer de Cisco Por que mi hermano Estuvo haciendo Las prácticas Con ella De... ¿Cómo era? Medicina interna De medicina interna Y de hecho He hablado muchas veces Con Raquel Pero a Cisco No lo conozco Ni he hablado con él Y a Raquel Sí que ha hablado Pero por redes Hoy he cenado Solo fruta Dile a tu novia Que se asume también A saludar a Raquel Que es genial Y súper simpática Hoy está Hoy está Maluchi Hoy está Maluchi Muchas gracias Mañana quizás salga Mañana quizás Si quiere Se encuentra mejor Mañana es su cumple Así que mira Mañana todo el mundo Va a felicitarla 28 años ya La tía Una pregunta ¿Te despilas las axilas? Es que me da cosa hacerlo Y era por pregunta Pues tú me dirás ¿Por qué le da cosa? Cada un chico Una chica No sé si no te gusta O igual Si hay un chico Una chica Si no te gusta Depilarte No te despilas tú ¿Y cubres proteínas Todos los días? ¿O no te preocupas? Yo es que ya te digo No mido cantidades Pero sí que en todas Mis comidas Intento meter Tanto hidratos Proteínas y grasa Y es lo mejor En las comidas Que no meto Tantas proteínas Luego meto proteínas A lo mejor Con un suplemento En plan de batido Pero vamos Llego y cubro todo Y bueno chicos Chicas Me despido Ya sabéis Sorteo Que acaba Este viernes Sorteo de dieta personalizada Que tengáis buena semana Y nos vemos mañana A la hora de la comida No Mañana a la hora de la cena Mañana la comida Estamos fuera Así que chao chao Y nos vemos Puepa No se cierra No se cierra